Bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias rumbo al Mundial Qatar 2022 la encuentras aquí. El repechaje es de Costa Rica. Derrotó a Nueva Zelanda y consigue el último cupo al Mundial Qatar 2022. Costa Rica vs Nueva Zelanda se enfrentaron hoy por el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Costa Rica logró el martes el último boleto para el Mundial de Qatar 2022 al ganar 1-0 a Nueva Zelanda en partido de repechaje intercontinental disputado en la ciudad qatarí de Al Rayyon, al oeste de Doha. El único gol del encuentro, disputado en el estadio Ahmad Binali, fue anotado por Joel Campbell a los tres minutos. Nueva Zelanda jugó los últimos 20 minutos con un jugador menos por expulsión de Costa Barbarosas. Los ticos obtuvieron la victoria con un fútbol práctico, con pocas ocasiones y varias intervenciones de mérito de su arquero estrella, Keylor Navas. Con este triunfo Costa Rica queda encuadrada en el grupo E del Mundial de Qatar, junto a Alemania, España y Japón. Además, la selección tica logró su sexta clasificación a una Copa del Mundo y tercera de forma consecutiva. Su técnico, el colombiano Luis Fernando Suárez, también sumará un nuevo Mundial tras participar con Ecuador en Alemania 2006 y con Honduras en Sudáfrica 2010. Mira la cámara. Mi cámara, por favor, con calma, porque me molesta porque estoy viendo a los ticos como que muy confiados, los estoy viendo como relajados, como que ellos piensan que son ese Costa Rica que pasó de primero en el Mundial con los tres campeones del mundo. No son ese Costa Rica. Él me habla de que, lo estoy escuchando hablando de que vio a Nueva Zelanda mal. Un partido no tiene nada que ver con el otro. Yo también vi a Costa Rica mal, que le metimos una goleada de tres goles. Ah, y ahí sí Panamá no vale ganarle a Panamá, porque nos anularon un gol válido, porque eso es lo que pasa con Bolillo y con Christensen. Al Bolillo le regalaron un gol, porque es la verdad, y por eso de gol fantasma fuimos al Mundial. A Christensen le quitan los goles. Normal, no pasa nada, no vamos a tocar el tema a Christensen porque se forma un problema aquí y terminamos agarrándonos a puñetas. ¿Eres abogado de Christensen? No, no, para nada, para nada. De hecho, me tienen visto, a pesar de que le dije al profe, nada más le quiero dar un abrazo. Pero como le digo un abrazo a Mendieta, ya no tengo problema con eso. Pero, Ronnie, hablando en serio dos segundos, yo te digo algo. Yo no solamente pienso que Costa Rica se va a quedar por agrandado, porque el fútbol es así y a veces te mete esos bofetones, sino que a la misma vez siento que estoy muy confiado con que Nueva Zelanda se lleva ese cupo. O sea, es que el grupo ya yo lo estoy viendo. Inglaterra, discúlpame, Alemania, Japón, España, Nueva Zelanda. Suena mucho mejor que escuchar Costa Rica. Un Costa Rica que no ha hecho nada y que, bueno, sí es Costa Rica, pero así mismo era Macedonia contra Italia y... afuera. ...cocando la apertura de la cuenta, buena corrida de Benitz, el centro de Benitz para Canven en el área... ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol! Hola, hola, hola. Costa Rica es mundial, sí. Los ticos en un sufrido partido y un gol a los tres minutos de comenzado el mismo de Joel Campbell, le alcanzó para conseguir su pase al mundial la trigésima segunda selección invitada para estar en Qatar. Irá al grupo E con España, con Alemania y con Japón. Los ticos son mundial. Nos pone muy, pero muy contentos como está contento todo el pueblo que de a poco ya nos dicen se va volcando a la fuente de la hispanidad en San José, en Costa Rica, para festejar lo logrado por los muchachos frente a la selección de Nueva Zelanda. Y si hay fiesta en San José, imaginémonos la fiesta que comienza en estos momentos en la casa de Hernán Pereira. Pereira, me imagino que Carolina y que las nenas deben de estar sumamente contentas, ¿no es así? Sabrina y Catalina. Sí, por supuesto, tremenda fiesta. No lo escuché en los últimos minutos, pero decirle que sí, acá se está festejando con mucha ansiedad, con mucho sufrimiento por lo que fue el partido, esperando el pitazo final que aconteció hace instantes. Pero sí, mucho para festejar por esta clasificación de Costa Rica. Mucho más cuando uno toma en cuenta el camino de Costa Rica. Lo mal que comenzó la eliminatoria. La situación incómoda que estaba. Parecía ya fuera del Mundial en un momento cuando Panamá se escapaba. Sin embargo, fue acomodando las cosas. Tomó algunas buenas decisiones y hoy termina ganando la Nueva Zelanda por 1 a 0. ¡Gracias!